Bienvenidos un año más a este acto de inauguración de los cursos de verano. Es para mí, desde luego, un placer darles la bienvenida. Bienvenidos, efectivamente, para nosotros es un auténtico placer comenzar esta 29 edición de los cursos de verano de la Complutense. Es una enorme responsabilidad después de esta trayectoria tan espectacular y tan brillante. Los cursos se plantean como una serie de conversaciones y de interactuaciones con auténticos especialistas. Estoy encantado de participar nuevamente en el acto institucional de inauguración de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. La calidad y diversidad de la programación y el prestigio académico conseguido son el mejor ejemplo del impacto que tiene nuestro patrocinio en el mundo académico y en la sociedad en su conjunto. Esta universidad no solo mantiene sus historias de éxito, sino que sigue innovando. No hay una sociedad desarrollada, no hay una sociedad que apoye el desarrollo del conocimiento si no es con un sistema universitario potente. Seguimos necesitando de estas sacudidas, aunque sean solo veraniegas, que nos pongan en contacto con una realidad exterior, con profesores que vienen de fuera, con alumnos que vienen de fuera, para que haya esta comunicación, que sin duda forma parte del tipo de educación que es hoy exigible para andar por el mundo. La memoria es una mirada al pasado dirigida expresamente para reforzar la identidad del presente. El conocimiento del pasado sin ponerlo al servicio de ninguna causa es el camino que por permitirnos convivir en el presente nos abre más las perspectivas de futuro. Querido profesor Santos Julián, muchas gracias porque su trabajo intelectual nos orienta en el presente y nos ayuda a proyectar el futuro, un futuro en el que más que deslumbrarnos, y hay personas que se empeñan en deslumbrar, necesitamos que se nos ilumine. Este podría ser el lema de los cursos de verano complutense, la vida en todas sus manifestaciones a través de la palabra y del diálogo. La Universidad Complutense es una gran universidad. Como hemos constatado en las últimas semanas, no cabe duda de que todo lo que acontece en la Universidad Complutense tiene una gran repercusión. Como dice el aforismo, si quieres ir más rápido, camina solo, pero si quieres llegar más lejos, camina en grupo. Y nosotros queremos desde luego llegar lo más lejos posible. Y hay una verdad inapelable, sin la complutense ninguno habríamos emprendido este camino. Buenas noches, muchas gracias y felices cursos. Buenas noches, muchas gracias.